Estamos en el stand de Alcatel, que tiene varias gamas de producto. Este año presenta casi todos los modelos para equipararse a Samsung, para tener un dispositivo en cada gama. Es de su gama pop, la gama más básica, la de entrada en el mercado, con varios tamaños, desde las 4 pulgadas, el más básico, el Pop S3, es un teléfono, prácticamente en casi todos los teléfonos de Alcatel, una de sus características principales es que son ligeros, tienen un diseño bastante bueno, esto es en concreto, al ser gama de entrada, es plástico, puedes cambiar la carcasa, tiene varios colores, 4 pulgadas, 4G, puesto que Alcatel en esta gama apuesta por el 4G en el mercado español, 5 megapíxeles de cámara y es un procesador 4-core de 1,2 GHz. Por supuesto, el vídeo graba en Full HD, está teniendo bastante éxito, como nos comentan en Alcatel, ventas en España. Si pasamos a un nivel superior, tenemos el Pop S7, que ya es un teléfono de gama media, 5 pulgadas de pantalla, todo se incorpora en el último sistema de Android o posibles actualizaciones. Apenas pesa 162 gramos, es bastante finito, como podéis ver, tiene un diseño bastante moderno, que se asemeja a otros fabricantes, su pantalla QHR de 5 pulgadas, tiene una cámara también de 5 megapíxeles, es bastante rápido. Tienes la posibilidad, las cámaras... Tienes una buena resolución... Qué más contar de ellos, que tiene una memoria interna de 4 GB, una de RAM, 5 GB de RAM, ampliable a través de 32 GB. Y luego ya nos vamos a su modelo Pablet, el Pop S9, la pantalla también es Full HD, tiene una batería de 3400 mAh, cuenta además también el diseño, en este caso sigue siendo la carcasa de plástico, con mi altavoz abajo, con las cámaras. Es muy ligero en la mano, como podéis ver el tamaño, es bastante manejable, aunque tienes un display y una pantalla de 5,9 pulgadas. La cámara cuenta con 8 megapíxeles, autofocus, un zoom digital 4X... Bueno, en general todas las especificaciones que puedes encontrar en un dispositivo que está lleno. También es 4G y tiene una memoria de 2 GB de RAM y puedes ampliarlo por microSD a 32 GB. La verdad es que está muy bien y lo principal de este dispositivo es una pesa nada. Para tratar de limpiarlo. Y dentro de su gama el Pop, el último componente es el Pop 8, 8S, es su tablet. Esta carcasa, por ejemplo, es parte de los accesorios que Alcatel también tiene. Se asemeja mucho a la del iPad, por supuesto. Como veis también, en cada uno de los modelos cuenta con carcasas de colores para todos los productos de la gama Pop. Esto, en general, es estrategia de Alcatel que vende sus accesorios con todos los modelos. Esto es una pantalla de 8 pulgadas. El Warcore también es muy ligera. Como podéis ver, tiene las para ampliar con las microSD. Tal vez. ¡Se las projetos del Ponlo los circuitos que se presentan en un disco de minutos… … Gracias.